Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en la capital del estado ha causado molestias entre los ciudadanos debido a la poca información que se les ofrece. Y es que en tres puntos de los más concurridos no se les dice a los capitalinos si alcanzarán vacuna o no, debido a que no saben con exactitud cuántas dosis hay en el Macrocentro Deportivo 1 de Valenciana, en el Mesón de San Antonio y en la Escuela Luis González Obregón en Embajadoras. Venimos aquí en la mañana y ya estaba yo muy lleno y nos trasladamos a Santa Rosa. En Santa Rosa nos dijeron que solamente había 119 vacunas y que ya no podíamos. Entonces yo les dije, pero ¿por qué no vamos a alcanzar? No, dice, nos llegaron muy poquitas. Cuando ayer publicitaron a los cuatro vientos de que había vacunas suficientes para todos y eso es mentira. Entonces de allá de Santa Rosa me mandan para acá y me dicen ya no hay y ni va a haber. ¿Y no alcanzó fichas? Allá en Santa Rosa sí, pero me la recogieron porque dijeron, no, usted no es de aquí de Santa Rosa. Le digo, pues sí, pero no especificaron las instrucciones de que debíamos ir a un lugar determinado. Yo me vine para acá, soy del municipio de Guanajuato, soy de San Javier. No, dice, váyase a Macrocentro. Y aquí en Macrocentro ya se acabaron las vacunas. ¿Y no alcanzó fichas? No, ya no, ya no, ya se acabaron. ¿Y qué le dicen las...? Que pues ya no va a haber hoy y mañana, dice, pues yo no soy la encargada, dice, esas son las instrucciones que le dan. Pues sí, pero es lamentable que no nos hablen con la verdad. Hablen con la verdad, yo creo que nos merecemos por lo menos la atención de que nos digan la verdad. Sí, entonces ahora hay que esperarse a que llegue una nueva dotación. Cuando ayer afirmaron que no era necesario formarse, que había para todos, que había muchísimas, eso es mentira. Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal de Celaya, reconoció que en su administración nunca existió un reporte, denuncia o aviso de que en el predio del Saus de Villaseñor era utilizado como una fosa clandestina. Hasta el momento, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el predio de más de cuatro hectáreas se encontraron al menos 20 cuerpos, en un área que podría ser solo el 1% de la zona. Por ello, la alcaldesa dijo que si bien su gobierno no tuvo un acercamiento directo con los colectivos de búsqueda, se tiene una estrecha comunicación con la Secretaría de Gobierno en completa disposición de colaborar. Una rescatista de animales denunció el abuso de autoridad que sufrió en un domicilio habilitado como refugio de perros en la colonia Periodistas Mexicanos o mejor conocida como Jacinto López. Patricia Fuentes Sánchez, rescatista independiente de perros en situación de calle, transmitió en sus redes sociales el pasado domingo 14 de marzo a la 1 de la tarde la situación en la que elementos de la Guardia Nacional cometieron destrozos en el domicilio. Durante entrevista para Zona Franca, Patricia señaló que el domicilio, habilitado como albergue, es también habitado por otro matrimonio. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Más tarde veo el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!